Muy buenas, ¿qué tal? Soy Felipe Martín, propietario de Farmacia Galileo 61. Y este es mi canal de YouTube, Consulta a su Farmacéutico, en el que os queremos acercar la farmacia a vosotros. Queremos que conozcáis cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo es nuestra relación con los proveedores, con las marcas, cómo innovamos para marcar la diferencia y que el cliente tenga una experiencia de compra inundable cuando llegue. Además, os vamos a contar cosas que nunca se han contado en el mundo de la farmacia. Vamos a tener a muchos colaboradores para que nos cuenten su opinión. No pierdas de vista nuestro canal. Además, te animamos a que nos sigas en Instagram.